El presidente del PAN en la capital del país, Andrés Atay de Rubiolo, celebró el anuncio de la jefa de gobierno en el que informó que dejará su cargo el próximo viernes 16 de junio, asegurando que su salida es sin duda la mejor noticia que pueden recibir las y los chilangos. En un comunicado, el líder del PAN capitalino señaló que el constante ausentismo de Shane Bompardo demostró el uso político de recursos públicos con fines electorales, al margen de la ley electoral, y propició que todos los problemas públicos se hicieran más grandes. Apuntó que el gobierno de la mandataria concluye con un saldo negativo, pues señaló la tragedia de la línea 12 del metro, que aumentaron los feminicidios, el uso de la ivermectina durante la pandemia de COVID-19 y la falta de agua. Finalmente, Atay de Rubiolo consideró indispensable que su próximo sucesor se comprometa a gobernar de tiempo completo. Por su parte, Federico Dorín Cázar, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, indicó que el nuevo perfil del titular del Ejecutivo local debe ser alguien que retome todos los pendientes que quedan en la ciudad y que esté dispuesto al diálogo con todas las fuerzas políticas. Nos parece una buena idea la renuncia de Shane Bomp. Ella ya no estaba al frente de la ciudad desde hace varios meses. Los ciudadanos nos hemos cuidado solos y nosotros como ciudadanos también ya sabíamos que la Ciudad de México estaba descabezada, señaló.